¿Qué tal? Buenas tardes. Hace pocos minutos culminó aquí en el Estadio Modelo Alberto Spencer en Guayaquil la ceremonia de graduación de 1.564 policías. El 76% será distribuido a zonas críticas de Guayaquil y Quito, según anunció el presidente de la República. Pero escuchemos parte del discurso del primer mandatario durante esta ceremonia de graduación. Como lo he mencionado varias veces, la seguridad es un problema estructural que no se arregla con soluciones coyunturales. No estamos enfrentando solo a la delincuencia común, sino a bandas internacionales del narcotráfico y del crimen organizado que han perdido un equivalente a 6 mil millones de dólares en drogas por las acciones firmes de nuestro gobierno. También el ministro del Interior se refirió a los cambios estructurales que harán dentro de la policía y en el modelo de gestión. Hizo un anuncio durante esta ceremonia. Escuchemos. Nuevas unidades de vigilancia comunitaria, ya que las nuevas circunstancias que enfrenta la policía nos obliga a cambiar el modelo de gestión en las zonas más críticas a cuarteles intermedios donde operarán entre 300 y 400 hombres reemplazando el modelo de las UPC. Y el jefe de Estado reiteró que el principal enemigo del país es el crimen organizado transnacional y hacia allí apuntan todas las estrategias. Además, habló de un plan para fortalecer en cuanto a equipamiento, tecnología, capacitación y armamento a los nuevos efectivos de la policía. Con esta información regresamos a Estudios. Tengan todos buenas tardes.